en cercanías a lo que es el bañario Don Roque. Bueno, en este lugar se produjo un incendio en una de las viviendas ubicadas en este lugar y lo que podíamos comentar en la primera salida es que era una destrucción total. Lo podemos confirmar, lo podemos decir, y es más, me decían recién con algunos de los oficiales que continúan trabajando en el lugar, es decir, no es complicado ser controlado. ¿Por qué? Porque en el lugar donde nos movemos, en el lugar donde hay un poco de incendio, o por lo menos un pequeño foco, y el lugar donde nos movemos es el lugar donde se empieza a desmoronar todo. Entonces, todavía es complicado y continúan trabajando en el lugar. Ustedes podrán ver algunas personas llegadas a la vivienda, muchos son familiares de la mujer que vive en este lugar, o que por lo menos estaba, cuando vemos ingresando, mira Martín, esto es ahora, llega el 107 al lugar, esto es recién, es ahora, acaba de ingresar el 107, obviamente van a tratar de asistir a esa mujer y a algunos de los bomberos que lo necesiten, obviamente mucho humo hubo entre la vivienda durante un par de horas, fue difícil controlarlo en un momento porque la dotación de bomberos que había aquí en la localidad de Sorteviejo era muy pequeña, el agua alcanzó para muy poco, hubo que ingresar a las viviendas de los vecinos para poder utilizar los tanques de agua y demás y poder apagarlo, hasta que llegó el camión Cisterna, entonces a partir de ahí pudieron realizar un trabajo más amplio y mucho más elaborado. Bueno, ha llegado el 107 al lugar y una de las cosas que tienen en la vida, ¿no Martín? Este lugar es visitado por mucha gente que viene de toda la provincia de Santa Fe y que ha aprovechado también la oportunidad de venir en Semana Santa. Y teníamos la posibilidad de dialogar, Martín, con Daniel Nájel. ¿Quién es Daniel Nájel? Bueno, es bombero de San Jerónimo Norte, es oficial inspector. Daniel se encontraba junto con sus familiares a pocos metros de aquí, en una de las viviendas que alquila. Había venido a pasar solamente este día, esta tarde en familia, disfrutar, poder disfrutar de la tarde de domingo, cuando a sus familiares le dicen, mira, hay una mujer gritando y me parece que se está incendiendo la casa rápidamente. Esta persona asistió a la mujer, se metió dentro de la vivienda y fue un primero en llegar. Estamos hablando de Nájel Daniel, bombero de San Jerónimo Norte, que como decíamos venía a tomar envidia, a pasar el día de este lugar. Y tuvimos la posibilidad de dialogar unos minutos con él, si te parece lo podemos escuchar. Dale, lo escuchamos. Bueno, fue el primero en llegar a este incendio. Coméntenos primero, ¿cómo se entera y cómo llega? Llego por aviso de los vecinos, que vinieron a los gritos y dicen que se quemaban a casa, que la señora está llorando afuera. Bueno, yo estoy en la cuadra y media, salgo corriendo hasta el lugar. Llego al lugar, en el momento, a los 5 o 10 segundos, llegó bombero acá de Sauce. Empezaron a atacar el incendio, con poco caudal de agua, ya que es un ataque 500. ¿Cuánto tardó más o menos en llegar el completo de bomberos? ¿Podemos ir al cisterna, con la policía? Desde el inicio no le puedo decir, porque no sé cuándo se inició. Desde que llegué yo habrá demorado, no más de 5 minutos. ¿En qué horario comenzó la incendio? No le sé decir, pues no sé ni el horario que es ahora. ¿Qué es lo que pudo ver en la casa? ¿Si pudo observar si es una destrucción total? ¿Se salvó algo? De los bienes no le sabría decir, pero creo que destrucción total. O sea, por dentro, a pesar del techo que haya quedado, la abertura no quedó, por lo visto, nada. ¿Había una señora nada más en la vivienda? Una señora afuera en la calle cuando yo llevo, y contenida por vecinos y demás. Bien, ahí escuchábamos. Entonces, la verdad que muy, pero muy concreto lo que nos cuenta. Exactamente, Martín. Y recién, bueno, a ver, tratando de averiguar un poco más de la persona que vivía en esta vivienda, o que vive, todavía no han podido ni siquiera entrevistarla los oficiales. Obviamente estaba en estado de shock, muy preocupada. Nosotros llegamos al lugar y estaba contenida por los familiares, y obviamente por el momento no le pudieron hacerle ninguna consulta. Claro. Creemos, vamos a tratar de confirmarlo, que tiene entre 50 y 60 años. Ah, bien. Aparentemente estaba sola en el lugar, en su vivienda, cuando se cedió esto. Y en potencial, por favor, eso es potencial, lo que habría ocurrido es que habría una vela prendida en el lugar. Desconocemos los motivos, ¿por qué? Esta vela estaba prendida, esa mujer aparentemente se fue a dormir, y esa vela cayó y empezó el incendio que culmina, bueno, provocando un destrozo total en toda su vivienda. Pero esta es una información que podríamos recién dialogar con alguno de los vecinos. Vamos a tratar de ver con alguna autoridad que nos confirme finalmente esta información. Pero esto es todo un potencial. Todavía no tenemos la información concreta de lo que ha ocurrido en este lugar. Qué difícil, Luca, ¿no? Porque, bueno, más allá que, por supuesto, siempre la salud está primero, las pérdidas son totales, y la verdad que toda esta situación, ¿no? Que, bueno, por un lado, también Daniel, que de pronto tiene conocimientos porque es bombero y que puede recorrer a la víctima, entonces, afortunadamente, no pasa a mayores. Sin duda. Y es más, te agrego otra cosa. Un dato no menor. También en el lugar se encontraba Alejandro Saires, que es suboficial de San Jerónimo Norte. ¿Vinieron juntos? No. Se encontraron en la vivienda, en el mismo lugar. Le dije, es más, Daniel le dice, apartate, que yo soy bombero, y cuando lo mira, te dan cuenta que son compañeros del mismo lugar. Se encontraron en la misma situación. A lo que le dice, bueno, vamos a ayudar. Y le pregunto, Daniel, ¿vos no trataste de evitarlos? No, no, no puedo. Conmigo mismo no puedo. Por eso rápidamente se acercaron. Había solamente un par de bomberos de viejo, que rápidamente se metieron a la vivienda, no lo dudaron un segundo, y se pusieron a ayudar a sus pares de aquí, por lo menos de la provincia de Santa Fe, de lo que es la localidad de San Jerónimo, junto con luego la policía de la provincia de Santa Fe, luego se hizo presente también la cisterna de aquí de la localidad, y también hay bomberos desde la capital de la provincia aportando y ayudando a que esto culmine rápidamente y las familias, bueno, puedan ver e ingresar. Dudamos que puedan hacerlo, pero para por lo menos ver cómo han quedado las humedaciones de su vivienda. Bueno, esas cosas del destino, ¿no?, que se unifican todas quizás en un momento particular y que, bueno, en este momento, en esta ocasión, más allá de las pérdidas, como decíamos, se pudo socorrer a esta persona que estaba ahí, esta mujer que entra aproximadamente entre 50 y 60 años, que, bueno, que está bien, que imagino que, bueno, necesitará toda una contención psicológica, imagino que en el momento, con todo un estado de shock, que debe ser tremendo. Lucas, sabemos que te quedás trabajando en el lugar, ante cualquier cosa, tenemos todo el aire para vos para poder seguir, bueno, conociendo un poco las causas de todo esto que ha sucedido allá en Sauce Viejo con este incendio, en esta casa, en calle Juárez Selman, al 9.626. Exactamente, es casi en la intersección del Corta. Bueno, metros más adelante, se encuentran bien. Lucas, gracias. Abrazo, grande. Abrazo. Bueno, ahí teníamos entonces a Lucas con toda esta información, que, bueno, la verdad que es una situación muy, pero muy triste. La salud está primero, y lo sabemos, pero, bueno, las pérdidas son totales, la policía, los bomberos continúan trabajando en el lugar, y esta situación, ¿no?, que de pronto este bombero, este apretaniel, que es quien nos brindó recién el testimonio, quien llega primero a recorrer a la víctima y que afortunadamente se encuentra bien a pesar de todo este shock que está viviendo y que es, me parece que, bueno, se comprende por toda la situación. Nosotros nos quedamos acá, seguimos informando, si después tenemos novedades, por supuesto que vamos a ampliar correctamente con todo lo que ha sucedido ahí con Lucas, que está trabajando en el lugar. Aire, para vivir mejor informados. Juguetería Piscico, va de la mano con vos. Juguetería Piscico, la más grande para los más chicos. Juguetería Piscico, donde juega el corazón.